Bien, sigamos. En vez de usar un ArrayList, vamos a usar el Arrays, ¿se acuerdan? Arrays, que es más simple, importamos de JavaUtil, .asList, y separa por coma pasamos los objetos, por ejemplo, newUser, con el nombre apellido, por ejemplo, vamos a colocar acá a Pepa, y acá colocamos el apellido, colocamos Pepa González, luego tenemos, yo creo que con tres, luego tenemos coma, luego tenemos newUser, nuevamente, pero mejor bajar, porque, para que se vea mejor, entonces, bajamos, por ahí, sí, pantalla completa también, y comenzamos acá, por ejemplo, Lalo, Pérez, bien, coma, bajamos, newUser, Juanita, Roe, coma, newUser, colocamos Andrés, por ejemplo, ya, ahí tenemos hartos usuarios, entonces, vamos a guardar, ordenamos un poco, y ahí tenemos los usuarios, entonces, tenemos a Pepa, a Lalo, Juanita, a Andrés, voy a colocar acá, en mayúsculas, porque este todo, parecido, ya, y ahí tenemos, y lo pasamos a la vista, así que, ya están los datos, el tema, es que si volvemos acá, ya no muestra nada, se fijan, porque, tiene información, se oculta, entonces, nos vamos, a la, vista, en list, pero antes, vamos a quitar acá, el array list, que no lo estamos ocupando, ya que ocupamos, el array as list, perfecto, guardamos, sí, vamos a listas, y acá tenemos que implementar, nuestro, nuestra tabla, ah, otro tema, también, que quería ver, ya, esto es una forma, esto con size, si es igual a cero, es porque no tiene elemento, pero también, más fácil todavía, hay otro método, isEmpty, y si está vacío, lo mismo, User, isEmpty, si está vacío, no tiene elemento, los usuarios, es un método también, de la bill list, de hecho, lo podemos revisar, si nos vamos acá, no debiese mostrar nada, se fijan, pero si volvemos al controlador, y, quitamos a los usuarios, acá, solamente, para que lo vean, no es necesario que lo hagan, pero, para que lo vean, volvemos, no tiene elemento, se fijan, con el, isEmpty, guardamos, además, que el, isEmpty, ya devuelve, un true o false, una presión booleana, entonces, no es necesario comparar con nada, porque, devuelve, true o false, isEmpty, ya, ahora, creo, renderizar, entonces, vamos a tener, una tabla, un table, html, vamos a tener, los campos, o las columnas, arriba, entonces, con un tr, abrimos y cerramos, bajamos, y las columnas, con un th, entonces, th, vamos a tener, el nombre, el nombre, bajamos, vamos a tener, otro th, con el apellido, y vamos a tener, otro th, con el email, entonces, duplicamos, quitamos, email, ya, perfecto, bien, ahí tenemos la tabla, y vamos a tener, acá, también, otros elementos, ya, pero, estos de acá, son parte, del, the head, es decir, de la cabecera de la tabla, entonces, acá, vamos a anidar, todo esto, todo esto, dentro, del, the head, entonces, vamos a colocar, acá, the head, ahí, que hemos organizado, cerramos, perfecto, bajamos, seleccionamos, seleccionamos esto, y lo movemos, dentro, acá, del, the head, esto, lo quitamos, y debajo del, the head, vamos a tener, el cuerpo, el body, entonces, the body, y acá, vamos a tener, el tr, cerramos, y acá, cada elemento, acá, se iría con, td, porque estos son nombres de columna, por eso, t, head, th, o t, y la h, de head, y este, del, t, este, del, del, del cuerpo, de la fila, entonces, acá, vamos a mostrar, el nombre, el apellido, y el email, ¿no es cierto?, pero, se tiene que repetir, por cada usuario, se tiene que repetir, una fila, un tr, entonces, en el tr, acá, tenemos que tener, la iteración, con el, th, dos puntos, each, igual, acá, colocamos user, o la variable, que se va a iterar, puede ser cualquier nombre, puede ser user, usuario, u, da lo mismo, es una variable, del contexto, que le damos al for, dos puntos, espacio, la fuente, de donde vienen, los usuarios, es decir, la lista, signo peso, las llaves, users, si fijan, de ahí vamos a iterar, por cada usuario, ¿no es cierto?, de la lista, lo obtenemos, y mostramos su información, acá, como la mostramos, como siempre, con el, th, dos puntos, text, igual, ¿se acuerdan?, con el signo peso, las llaves, user, porque user, sería nuestra variable de contexto, user, punto, name, en este caso, vamos a duplicar, porque tenemos dos más, esta, acá, sería, user, punto, apellido, no, pues, era, last, last name, acá, le vamos a colocar, en vez de apellido, last name, y acá, sería, email, email, ¿se fijan?, y lo tenemos, entonces, se va a repetir, por cada usuario, vamos a ver, cómo quedó, entonces, volvemos, actualizamos, ya tenemos, nombre, pepa, last name, ¿no es cierto?, tanto, y el email, bueno, perfecto, email, no tiene, ¿no es cierto?, porque, claro, lo agregamos con un constructor, con nombre, apellido, pero sin el email, de hecho, el user, no tiene un constructor, para pasar el email, aunque se lo podríamos agregar, si se fijan, y así, algunos pueden tener correo, y otros no, creamos un constructor, clic derecho, acá, constructor, con los tres, con los tres campos, aceptar, de hecho, nombre, apellido, y el email, y acá pasa solamente el nombre, y el apellido, pero como se repite acá, ya tenemos un constructor, que pasa el nombre, el apellido, esto lo podemos quitar, y lo podemos simplificar, colocamos, this, y si estamos llamando al constructor, de la misma clase, this, le pasamos el nombre, name, coma, email, entonces queda más limpio, reutilizamos, con this, reutilizamos este constructor, para pasar el nombre, apellido, y acá pasamos el email, adicional, entonces, así tenemos otro constructor, y para que sea más flexible, podríamos tener un constructor vacío, sin argumento, entonces, constructor, sin nada, si lo queremos crear con el new, new, y pasar los datos con el set, se fijan, ya, entonces, por ejemplo, en user, Lalo, va a tener correo, entonces, podríamos utilizar, la sobrecarga de constructor, con el email, acá le colocamos, Lalo, arroba, correo, punto com, y también, acá, a Juanita, entonces, lo mismo, juana, arroba, correo, punto com, y listo, entonces, si volvemos, se fijan, ya, Lalo, bueno, acá tiene el last name, acá tiene el last name, a ver, acá tenemos el last name, Lalo Correo, Juana Correo, me está repitiendo acá, ya, vamos a ver, vamos a revisar, vamos a revisar, qué está sucediendo, en acá, no, nombre, ah, last name, last name, sí, ahí sí, nombre, last name, y el email, acá, ya, ahí hay que acá, listo, ahí sí, entonces, volvemos, ahí sí, pero estos dos no tienen, se fijan, entonces, también podríamos hacer algo, evaluar algo, una condición, con thif, en la plantilla, por ejemplo, en el email, porque podríamos saber que el email podría, se podría omitir, entonces, podríamos duplicar esto, entonces, bueno, ya lo vimos, ¿no es cierto?, con th, dos puntos, if, entonces, sí, user punto email, que lo muestre, y si no, algo muy parecido, si no, colocamos th, dos puntos, if, espacio, vamos a colocar igual, y colocamos, ¿por qué me faltó acá?, acá me faltó colocar, el signo peso, sí, el signo peso, y las llaves, y las llaves, y acá se tienen que cerrar, porque es con texto Java, eso sí, y acá lo mismo, el signo peso, y las llaves, entonces, not, puede ser not, o mejor, user punto email, ¿no es cierto?, si es igual a null, igual a null, entonces, es igual a null, en vez de mostrar esto, colocamos, por ejemplo, signo peso, las llaves, aquí es código Java, y un string, por ejemplo, n, slash, a, no hay, por ejemplo, puede poner cualquier cosa, ¿sí fijan?, entonces, no hay email, y no hay email, con el if, eso sería, entonces, ya hemos aprendido el if, en timelift, de diferentes formas, con el not, también incluso, utilizando el not, la negación, de la expresión booleana, y con el each, para iterar una lista, en timelift, entonces, ¿cómo sería el not?, en negar, not, pero negar lo contrario, con, acá tenemos que colocar, tenemos que encerrar en las llaves, en los paréntesis, perdón, en los paréntesis, tenemos que cerrar en los paréntesis, y la negación, se fijan, la negación, acá sería, lo contrario, porque, ¿qué pasa si no ponemos paréntesis, por ejemplo, y lo hagamos así, not, esta expresión booleana, ¿qué pasa?, bueno, por alguna razón, da error, ¿se fijan?, entonces, requiere, los paréntesis, para indicar que el contexto, de una expresión booleana, como un if, acá, un if, se niega el if, en el fondo, en otra palabra, sería lo mismo, que colocar esto, es decir, en realidad, lo mismo, ¿se fijan?, que colocar eso, de hecho, si coloco eso, es lo mismo que el not, debería funcionar, ¿se fijan?, la negación, not, y si colocamos igual acá, y negamos acá, negamos esta expresión booleana, no sé si va a funcionar, porque eso yo no lo he probado, la verdad que no sé, podríamos revisar, también funciona, ¿se fijan?, diferente alternativa, puede ir ahí, o mejor acá, creo que queda más claro, con el not, ya dejémoslo ahí, y en vez de que sea un no hay, le podemos colocar, eso, ya, dejémoslo así, y continuamos, en la siguiente clase, de la siguiente clase, Gracias.